No me digan más mentiroso, no me digan más No me digan más mentiroso, no me digan más Una vez quise pasear y me fui de pesquería Pero no es mentira mía, esto que voy a contar Un caimán en alta mar, con una pita pesqué La barriga del vijer, y para que usted lo escuche Durmiendo dentro del puche, un caballón encontré No me digan más mentiroso, no me digan más No me digan más mentiroso, no me digan más En la finca la guaracha, y no es mentira tampoco Sembré una mata de coco que me daba remolacha Había una cucaracha que me enyugaba los huelles Y cerca de los huelles, sembré un rabo de cucía Y me nació el otro día una mata de mamé No me digan más mentiroso, no me digan más No me digan más mentiroso, no me digan más Yo he visto un chivo cantar, y un guanago maromero Un cangrego pelotero, y he visto un gato nadar He visto un perro bailar, el ritmo del guaguancó Una vaca que nació, con colmillos de elefante Pero no he visto un cantante más mentiroso que yo Caballero, no me digan más Mentiroso, no me lo digan más Mentiroso, ay que no me lo digan Mentiroso, miren que yo no soy Mentiroso, caballero yo no soy Mentiroso, ay que yo no soy Mentiroso, con mi madre que no Mentiroso, mentiroso Mentiroso, mentiroso Mentiroso, mentiroso Mentiroso, mentiroso Mentiroso, mentiroso Gracias por ver el video.